Que no le pido lo calante, no quiero corrupción Con sus robas fascinantes, que viene la tierra frente ¿Dónde serán? Serán de la barra, serán de Santiago Quieras oír a volar Soy de la Roma, que canta de piano Ya verás, como la... ¿Dónde serán? Serán de la barra, serán de Santiago Quieras oír a la... Soy de la Roma, que canta de piano Ya verás, como la... Papai, yo soy de la Roma Papai, yo soy de la Roma Papai, yo soy de la Roma Papai, yo canta de piano Hola 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 ¡Gracias!